Cámaras de vigilancia graban el momento en el que un sujeto se roba dos perros. A continuación, Gina Romero nos cuenta que la propietaria no solamente está muy preocupada por el crimen, sino también porque los animales están enfermos. Gracias, Félix, y muy buenas tardes. La propietaria de estos animales no solamente está preocupada por la pérdida monetaria de este robo, sino que estos dos cachorros actualmente se encuentran enfermos. Y si no reciben atención médica, en las próximas horas podrían morir. Veamos. Un ladrón de perros ha puesto en peligro la vida de estos animales. La dueña de estos French Bulls señaló a América Noticias que sufren de una infección respiratoria y que si no son encontrados rápidamente, posiblemente mueran. Un video de seguridad muestra que el individuo llegó al lugar donde se crían estos animales, miró a la cámara y minutos después salió con los dos caninos que se encontraban en una jaula como esta. Se siente uno muy frustrado porque fue en cuestión de segundos, estaban en la propiedad, estaban tomando el sol, y la verdad lo he tratado de buscar, hemos puesto anuncios, hemos llamado a la policía y nada ha funcionado. La señora Arango es dueña de la compañía Honey Pets en Davy y afirmó que todo el mundo conoce que ella cría perros para vender, pero nunca la habían robado. Uno de estos caninos puede alcanzar un precio de hasta 5 mil dólares. Marrón y marroncita fue los nombres que le colocaron a estos perros que nacieron hace ocho semanas. Ellos están tomando antibiótico dos veces al día, antibiótico pues recetado por el veterinario, están tratamiento de nebulización tres veces al día también y deben comer cuatro veces. ¿Y si no reciben esto? Se van para atrás, entonces ya empiezan a tener problemas respiratorios, no respiran y les puede dar una neumonía o bronquitis. En este momento, ya pasados cinco días, probablemente la más chiquita tenga neumonía. Y Félix, en las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más detalles de este crimen reportado aquí en la ciudad de Davy. Por ahora es toda la información que tengo, regreso contigo al estudio.